Muy buenas tardes a todos, soy Pamela Tapia y este cartel es resultado de mi peces de maestría en el postgrado de Ciencias del Mar y Limeología de la UNAR. Este estudio se enfocó a la composición taxonómica y riqueza de los micromoluscos presentes en el arrecife a la cránea, entendiendo por micromolusco cualquier ejemplar del filum molusca no mayor a 10 milímetros. Además decidimos explorar la relación entre molusco y el ambiente con las variables ambientales de granulometría y profundidad. Hablando del sitio de estudio, el Parque Nacional Arrecife a la cránea se encuentra a 140 kilómetros de la costa del estado de Yucatán. Es el arrecife más grande del Golfo de México con 333.758 hectáreas y también es el que presenta la riqueza específica más alta del golfo de acuerdo al reporte de Semarnat y CONAMP del 2016. Aunque estos cálculos de riqueza de especie pueden verse subestimados al no incluir grupos poco estudiados como los micromoluscos. Bien, para este estudio se tomaron 39 muestras de sedimento en 13 sitios del arrecife con ambientes como arrecife de coral y pastos marinos. Después del cuello de botella que representa la separación de cada uno de estos micromoluscos de la arena, se obtuvieron 5.626 ejemplares que se clasifican en 2 clases, 82 familias y 227 especies. Para los gasterópodos tenemos 169 especies y para los bivalvos tenemos 58. Del lado derecho del cartel les muestro algunas especies representativas de las familias. El nombre de las familias se encuentra resaltado. Y como podemos ver las familias con más especies para los gasterópodos fueron Ceritide, Risoide y Cécide, siendo Melloceras Niquidum la especie más abundante para los gasterópodos con 883 ejemplares. Esta especie es detrítica y fue especialmente abundante en las zonas de pastos marinos y sedimento más fino. Para el caso de los bivalvos, las familias más abundantes fueron la familia Lucinide, Árcide y Mutilide. Esta última es especial debido a que la mayoría de sus especies son formadoras o erosionadoras de la arrecife. En el caso de los bivalvos, la especie más abundante fue Carditopsis smithy con 40 ejemplares. Ya al terminar la identificación se realizó una curva de acumulación con el software R y el paquete INEXT. En este caso podemos ver que la curva de acumulación nos llega a su asíntota. Y en este grado, en este punto, es muy fácil asumir que no se alcanzó dicha asíntota por falta de cobertura en el muestreo. Por lo que también se realizó una curva de completitud, la cual da como resultado una probabilidad o grado de incertidumbre. En este caso de 0.98. Esto quiere decir que si yo voy a muestrear de nuevo, hay un 0.98 de probabilidad de que esta especie que yo estoy tomando de la arrecife ya la tenga registrada en mi listado. Por lo tanto, podemos concluir que el muestreo sí tuvo una buena cobertura. En cuanto al análisis de sedimento, se obtuvo la granulometría de las 39 muestras. Y como resultado tenemos que el tipo de sedimento predominante en el arrecife es la arena gruesa. Justo aquí marcada. Y ya que tenemos la matriz ambiental y la matriz biológica, pasamos a utilizar el análisis de BIOEM, de la rutina B, del programa PRIMER B7. En donde obtuvimos que el mayor grado de correlación entre las variables ambientales y la matriz biológica le explica la arena fina. Con una variable y un rodo de 0.31. Aquí les muestro también algunos otros resultados, ya sin tomar en cuenta el número de variables. Y el mejor resultado lo tenemos de 0.36 con tres variables. Arena media, arena fina y la profundidad. Y por último, me gustaría señalar los aportes de este trabajo. Este trabajo es el primer catálogo taxonómico de los micromoluscos del parque, ya que los estudios anteriores se habían enforcado a los micromoluscos. Y los ejemplares resbordados aportan mil números de catálogo a la colección de los moluscos de la península de Yucatán, ubicada en la UNDISISAL, también de la UNAM. Y por último, la exploración de la relación de los micromoluscos con los factores fue algo bastante novedoso para el grupo. Bien, pues, eso es todo de mi parte y estaré encantada de responder cualquier duda. Gracias.